¡Suscríbete! ¡Cariñoso! ¡Somos la familia de tres osos! ¡Papa oso! ¡Mama oso! ¡Bebe oso! ¡Somos tres osos! ¡Somos la familia de tres osos! ¡Papa oso! ¡Mama oso! ¡Bebe oso! ¡Papa oso es gordo! ¡Gordo! ¡Mama oso es delgada! ¡Delgada! ¡Bebe oso es cariñoso! ¡Cariñoso! ¡Somos la familia de tres osos! ¡Tres osos felices! ¡Tres osos felices! ¡Tres osos felices! ¡Somos tres osos felices!